Buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan, a todos y a todas las personas que nos acompañan, a la décimo primera edición de En Artes. Bienvenidos, bienvenidas de todas las partes donde nos están pudiendo mirar y acompañar. Esta es una edición muy especial de En Artes, muy particular, extraordinaria, como todo lo que está ocurriendo a nivel global. Y tenemos esta mañana para comenzar y antes de tener una perspectiva general de cómo va a funcionar este En Artes y cuáles van a ser las actividades, el programa y los contenidos que vamos a llevar a cabo, voy a presentar con ustedes y a darles la bienvenida para que nos dirija unas palabras de introducción a Eric Pérez Velasco, secretario ejecutivo del FONCA. Buenos días, Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a todo el público que nos acompaña. A mí me gustaría abrir con unas breves palabras para presentar lo que es este encuentro. Pues desde el Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA, es un privilegio y un honor presentar este decimoprimer Encuentro de las Artes Escénicas. Desde su inicio en 2003, En Artes ha buscado ser una plataforma para desarrollar relaciones culturales, para fomentar el diálogo y la creación de redes de cooperación internacional, que propicien la movilidad de los artistas escénicos y la generación de referentes para el desarrollo y la ampliación de públicos. Tú sabes, Tareque, que la situación que estamos viviendo debido a la pandemia presenta retos, pero también oportunidades. Esta pausa obligada nos ha dado la oportunidad de repensar el presente y replantear el futuro, de ver la importancia de crear redes y fortalecer vínculos. En esta emisión colabora con nosotros, y mi total agradecimiento, la iniciativa México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura. Esto para unir esfuerzos y ampliar las redes de conocimiento. A lo largo de esta semana habrá talleres que brindarán herramientas para la realización o profesionalización de material de promoción y difusión, que es uno de los ejes principales de este encuentro. Pero también que faciliten a los creadores la presentación de sus proyectos en circuitos nacionales e internacionales en cuanto a estos se reactiven y por lo pronto en el mundo de la virtualidad. Así es. También tendremos una serie de conversatorios con creadores para generar juntos un espacio de reflexión sobre modelos alternativos de gestión e inclusión y sobre las experiencias en torno a la movilidad, un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Platicaremos de logros y retos de grupos y solistas para encontrar caminos y atravesar fronteras con sus propuestas artísticas. Con el fin de que los participantes conozcan las líneas curatoriales de algunos de los festivales y mercados más importantes del mundo y encuentren narrativas afines a sus proyectos, representantes de estos espacios harán una breve exposición en la que darán a conocer cómo están enfrentando la situación actual. Es decir, vamos a ver representantes de estos festivales que nos van a explicar cómo acceder a su programación, ¿cierto? Es correcto. Al ser una pandemia que estamos enfrentando en todo el mundo, todos estamos buscando soluciones, adaptándonos y parte de estos conocimientos compartidos nos ayudarán a generar conclusiones que seguramente ayudarán a las artes escénicas mexicanas y mundiales. La diversidad de voces y el diálogo entre ellas caracteriza la programación de este encuentro en el que se privilegia el abordaje de los retos actuales desde la transmisión de experiencias y la reflexión con miras a la construcción de nuevos caminos para la presentación y difusión de las artes escénicas. Así como la descentralización, la inclusión y la diversidad, la responsabilidad ambiental y las nuevas tecnologías son algunos de los temas que abordaremos en los próximos días. Entonces yo, muy agradecido de contar con tu compañía. Por favor, sintonicen las redes sociales, sintonicen nuestros canales oficiales del FONCA, de la Secretaría de Cultura, en donde estará todo el contenido de este encuentro tan importante para las artes escénicas. Es decir, va a quedar para la posteridad todos los materiales que se desprendan de estos talleres y de este encuentro, esta información, esta oportunidad que, como bien dices, la pandemia abre para tener herramientas de comunicación entre la institución y los artistas. En este caso yo mismo soy beneficiario o miembro del Sistema Nacional de Creadores, y eso explica mi presencia aquí. Y rara vez tenemos la oportunidad de ahondar en ciertos temas y de revisitarlos todas las veces que queramos. Y eso es lo que nos va a dar, esa es la oportunidad que nos va a dar en arte, ¿cierto? O sea, van a quedar inscritos talleres como el que vamos a tener dentro de unos minutos a cargo de Jerry Rosado, que pues, por ejemplo, nos van a mostrar nosotros como artistas cómo podemos acuñar la narrativa de nuestro trabajo para detectar dónde, en qué mercados o en qué festivales se puede sumar a las vocaciones comunicacionales o artísticas. Que es algo que rara vez tenemos el tiempo de reflexionar en los mercados que llegamos y tratamos como artistas de dar nuestros discos y entregar nuestros trabajos y mostrar nuestros videos y a lo mejor perdemos un poco de tiempo buscando en demasiados lugares donde cuando podríamos quizá llegar a lugares más específicos, tener metas más asertivas, ¿no? Y esa es la gran oportunidad, una de las muchas oportunidades que nos va a dar este en arte virtual. Es correcto, este espacio está dedicado para la reflexión, para repensar, para replantear. Ahora más que nunca es de suma importancia compartir las distintas iniciativas, enfatizar la importancia de fomentar un tipo de programación que no solamente sea la vista de espectáculo, sino que valore las diversas prácticas de voces, ¿no? Muchas gracias a todos los que están aquí, de verdad tienen un programa muy valioso, componentes de primer nivel de todos los continentes. Vamos a estar acompañándonos. Gracias por hacernos, darnos el privilegio de dar esta conducción, Tareque. Y también es importante mencionar a todas y a todos que parte de lo que se ha ganado desde esta virtualidad es que podemos entrelazar también los esfuerzos institucionales. Muestra de ello es que estamos en colaboración con algunas otras áreas de la Secretaría de Cultura, pero que también estamos todavía en el marco del Encuentro Nacional de Jóvenes Creadores, que sumado a todas las voces y a todos los programadores que están discutiendo, reflexionando sobre los espacios, sobre la movilidad, sobre las nuevas formas de crear, pues está también enriqueciendo a los propios jóvenes que están creando sus propios proyectos. Entonces, para mí, de verdad, es que la virtualidad ha dado mucho, ha dado mucho que podemos aprovechar todavía. En alguna de las entrevistas que tendremos a continuación, vamos a continuar ahondando sobre todos estos temas, vamos a ir platicando con artistas y pensadores del arte y de la cultura y de la gestión de primerísimo nivel a nivel global y va a ser una gran oportunidad. Entonces, estemos pendientes, sigan el programa, les recordamos que va a haber preguntas en vivo y ustedes van a poder, durante la transmisión en vivo de estos días de esta semana, comunicarse con nosotros y comunicarnos sus inquietudes o sus dudas para que los especialistas que van a estar aquí en vivo puedan contestar a ellas. Muchas gracias. Consulten la página del FONCA, fonca.cultura.gob.mx, la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y vean los contenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias.